Nixo, necesito hablar contigo y urgentemente, hermano. Venga, por favor. Suedro. Suedro, Guillermo. Cuénteme, ¿qué está pasando? ¿Por qué quiere hablar conmigo urgentemente? ¿Cómo está la niña? Es algo muy delicado, de eso precisamente te vengo a hablar. La niña está muy mal, no hay medicina. Tú te has desaparecido algunos días, hermano. Tú sabes que eso es caro, esa medicina. Yo lo sé, yo lo sé. Lo que pasa es que mi mujer no me deja salir. Anda atrás mío y no puedo ir a dejarle la medicina a la niña. Tú sabes muy bien que ella no quiere, no acepta. Yo no quiero que venga por acá, ¿me entiendes? No quiero que venga. Yo voy a ir tranquilo, ¿sí? Ah, ¿y este qué se ha creído? Le he dicho que no quiero que me traiga el ex suegro acá. Pero en este momento me voy a encargarte a sacarlo. ¡Nixon! ¿Qué hace este hombre aquí? Te he dicho más de una vez que no quiero que este hombre venga aquí. Esa es pariente de tu ex mujer. Eh, es mi suegro, ¿ya? No es tu suegro. Lucy, por favor, tranquilízate. Él es mi ex suegro. Y tú sabes muy bien que a mi hija la tengo un poco delicada de salud. Y ella necesita medicina. Así que, por favor, no te pongas así. Pues tu hija ya no es tu familia. Este hombre, este mil años, ya no es tu familia. Nada que tenga que ver con él o con la familia de tu hija tiene que ver contigo. Pues, lárgate. Porque él no se va a ninguna parte. Él es solo tu hija. Pero si te largas con él, lo pierdes todo. Pierdes cargo, pierdes casa, pierdes viajes, pierdes todo lo que te doy. ¿Está claro? Ya, mi amor, ya, por favor. Yo te amo con todo mi corazón. Y sí, claro, tú miras todo. Pero es mi hija. Yo tengo responsabilidad con ella. Así que, por favor, sí, ayúdame. Ya te dije que no. Y dile a este vegetal que se largue de mi casa. De mis tierras, por lo más básico. Señora, qué pena ver lo que usted me está diciendo. Las personas, entre más dinero tienen, debe ser más humilde, más humanitaria, ayudar al prójimo. Y usted parece que no tiene ninguna de esas cualidades que Dios le da a un ser humano. Y tú, Nix, me da mucha pena. No te conozco. Ya no eres el mismo de Anta. ¿Me quieres venir a ceremoniar a mi propiedad? Pues, estás muy equivocado. Déjame te digo algo. Soy muy humanitaria y ayudo a mi prójimo. Por algo cargo a mi marido en los mejores autos, en los mejores hoteles. Le doy todos los lujos que él quiera. Y, sí, el dinero lo es todo. ¿O qué? ¿No necesitas dinero acaso para comprarle la medicina a tu nieta? ¿Eso responde a tu pregunta? Señora, por favor, le pido respeto. Y mira, Nix, me da mucha pena verte como eres ahora. Eres un títeres. Como esa marioneta que la dominan. Por un poco de dinero, por uno o dos carros que te den. Eso no es vida para ti. Mira, se trata de tu hija. Yo he dado todo por ella. Por favor, ex suero, ayúdeme. Vaya, se retira, sí. Sí. Sí me voy a ir. Para que seas feliz con la señora. Retírese, por favor. Pero sí tengo una cosa. Olvídate que tienes hija. Porque no te voy a permitir nunca más que la vuelvas a ver. Por favor, ¿qué le hace? Ya lo escucho. Que Dios lo bendiga a ustedes. Y a su dinero. Amén. Amén. Tranquilo, mi amor. No dejes que las palabras de ese veterano entren a tu cabecita. No eres mi títer. Por favor, déjame ver a mí. No, mi amor. Mira, ella me necesita. Necesita dinero. Pero yo te necesito a ti. Sí, pero es que yo no puedo hacer nada. Sí, tengo una preocupación por allá. Por favor, mi amor. No, no. Yo te voy a quitar la preocupación, ¿sí? ¿Sí? Sí, vamos. ¿Qué hago, Dios mío? Esta mujer me da todo. Pero yo soy un cobarde, así no voy a buscar a mi hija. No puedo más con esto. No voy a poder vivir tranquilo. Mi hija me está esperando para la medicina y no puedo permitir que ella se vaya ahí. Yo tengo que terminar con esta mujer definitivamente. O el karma me llegará muy pronto. Yo no lo voy a hacer con el dinero. Yo voy a renunciar a todo con tal de salvar a mi hija y estar junto con ella. Hoy, hoy es el día. No voy a permitir. Voy a hablar con ella. ¡Juice! Amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ya no puedo más. Por tu hija, ¿verdad? ¿Cómo está? Esa mujer es mía. No voy a permitir que tú sigas con esto. No voy a permitir que mi hija no tenga las cosas. No voy a vivir bien durante toda mi vida. No voy a vivir bien. Tranquilo, mi amor. No me hables así. No me puedes hablar así, ¿verdad? Tú no me puedes tratar así. ¿Sí? Pero déjame ver a mi hija. Déjame llevarle dinero. Dame tú. No, no. No, no. Ese vino y te metió cosas en la cabeza, mi amor. Y no, tú no eres así. ¿Recuerdas? Tú siempre me vas a comprar a mí porque me amas, chiquito. No, pero... Lo más importante es mi hija. Y ya se terminó esto. Mira. ¿Tienes tu tarjeta de crédito? Tómala. No quiero las tarjetas. Sí te das cuenta que si te largas de aquí, si pones un paso fuera de estas tierras, no vuelves y lo pierdes todo. Es mi hija. ¿No te das cuenta? Que está en... Necesito llevar la medicina, ¿me entiendes? No me grites. Tú no me puedes hablar así. ¿Recuerdas? Tú vas a hacer todo con tal de... Tú vas a venir a ese mismo... A meterte cosas en la cabeza. Es que ya no me entiendes. Si no llevo, seré... Te daré con esta culpa durante todo mi... Mi... ¿Me entiendes? Y no voy a permitir que una mujer como tú... Yo creo que... Estás... Estás... ¿Me entiendes? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué te dijo? ¿Ah? Que se merece el... ¡Favor, ¿qué le hace? ¡Favor, ¿qué te hace? ¡Te liberas de ella! ¡Te liberas de ella! Y así, por fin, por... Vamos a estar juntos, mi amor. Nixon, tú me amas. ¿Recuerdas? ¿Cómo caro? Déjate tu tarjeta. Recuerda... Que hasta esta... Camisa que cargas... Es porque yo te la he comprado. Si te largas... Lo pierdes todo. ¡Me arrepiento! ¡Napid! ¿Pero qué? Nunca te lo... Ojalá es que el dinero te sirva para toda la vida. Porque ese... Te salve. Porque ¿sabes qué? Mira... Todo lo que tienes... No entra en un cofre. No entra en una caja. ¿Me entiendes? Todo lo que tienes no entra. ¿Entendiste? Yo no quiero esto. No quiero nada de eso. Yo te quiero a ti. Te quiero a ti. ¿Entiendes? Tú eres... Y solo mío. Y no permito... ¡No te permito convertirte con ese queen! ¡No! ¡Nícton! Si te largas... No vuelves. Si das un paso más... Pierdes todo. No me importa. Mira. Escúchame bien. Te voy a mandar esta camisa. Pero yo contigo nunca más. Voy a buscar a mi hija. Que es lo más importante para mí. No este coche. Pero... ¿Me escuchaste? Como te dije... Todo lo que tienes... No te va a entrar en una caja cuando te vayas... No sé dónde. ¡Nícton! ¡Nícton! ¡Tú no me puedes dejar! ¡Tú me amas y yo te amo! ¡Nícton! ¡Nícton! ¡No me puedes dejar! ¡No! 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 ¡Añeli! ¡Níja! ¡Papá! ¿Cómo estás? ¡Ah! No, no... Veniste por mí. Sí, mi amor. Vení por ti. Mi amor, ¿cómo te sientes? Papá, no me siento bien. Gracias por haber venido. Mi amor, vamos... ¡Nícho! ¿Tú qué haces aquí? Te dije clarito. Que no quería verte aquí. Que no tenía ya más hija. Que tú eres aquí y no tienes ninguna familia. Así que... ¡Vete! Por favor. Tranquilícese. Mire, suegrito. Yo vine por mi hija. Renuncí a esa mujer. Renuncí al dinero. Renuncí a todo. Yo necesito salvar a mi hija, por favor. ¡No te creo! Porque te vi allá. Que pareció, bueno... Una... Sin pudiera hablar siquiera del miedo que le tenía a esa mujer. Pero reflexioné, suegrito. Reflexioné. Y vamos a salvar a nuestra hija. ¿No entiendes? Si estás hablando con el corazón. Vamos, entonces tenemos que llevarla a la clínica. Y a la mejor clínica. Así será. Nayeli. Nayeli. Por favor. Te vas a salvar. Te vas a salvar, te lo prometo. Estoy aquí de regreso, ¿me entiendes? Sí, papá. Y perdóname por todo lo que pasó. Perdóname. No, tranquilo. Lo único que quiero es seguir viviendo para estar a tu lado, papá. Así es. Vamos. Párate. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, papá. Vamos a los piesitos. Vamos, papá. Vamos, papá. ¡Gracias!